Hola, hoy les vengo a traer algunas noticias de videojuegos, pero antes en el video pasado yo pregunté que, si inventaran una consola como la harían ustedes, y aquí hay algunas personas que comentaron. Bueno continuando con el video, traigo algunas noticias de esta semana hasta el último mes acerca de videojuegos y más, comenzamos. Lo primero es que, Insomniac anunciará un nuevo juego antes de la PAX 2010, en el boletín más reciente de Insomniac Games, la compañía da pistas de que dará información acerca de un nuevo título en las próximas semanas, específicamente para el PS3, lo cual descarta que se trate de su proyecto multiplataforma en conjunto con EA. En algún momento entre hoy y la Penny Arcade Expo 2010 que se llevará a cabo el fin de semana del Día del Labor Day, dice el boletín que será cuando la compañía revele su nuevo proyecto. Además de esto, se dio a conocer que durante el evento, la PAX 2010, habrá un panel en el Serpente Ate del día 4 de septiembre a las 6.30 pm, moderado por Adam Cessler de G4, en donde Insomniac discutirá y mostrará su proyecto de Pila Estación 3. En otras cosas. Parche de ModNationRathers reducirá los tiempos de carga por la mitad, a finales de mayo, el productor de ModNationRathers, Dan Sochan, dijo que un parche estaba en desarrollo y que reduciría los exagerados tiempos de carga del juego. Lo primero en la lista es que Sony comenta que a pesar de que después que el parche esté disponible aún seguirá habiendo tiempos de carga, algunos de ellos tardarán la mitad de tiempo de lo que lo hacían antes. También se dijo que una nueva dificultad casual será añadida y que el jugador no tendrá que ir al HV del juego para jugar en línea. Sin duda esta es una excelente noticia, ya que la exploración a través de los menús, provocaba que los jugadores tuvieran que soportar varios tiempos de carga. Además, ¿Cómo desbloquear fácilmente a Wesker y a Flanquest en Lost Planet 2? Previamente estos dos personajes solo podían ser desbloqueados al tener archivos de partida de juegos pasados en nuestra consola. En el caso de Flanquest necesitábamos uno de The Art Rising y para Albert Wesker hacía falta un archivo de Resident Evil 5. Afortunadamente eso ha cambiado el día de hoy, ya que Capcom ha revelado un método alternativo para desbloquear a estos dos personajes en Lost Planet 2 tanto en su versión de PS3 como de Xbox 360. Todo lo que necesitas hacer es presionar Y o triángulo en las pantallas de My Page o My Character, presionar X o cuadrado para abrir el cuadro de Password y después introducir los siguientes códigos 72, 96, 27, 92 para Wesker y 83, 56, 19, 42 para Flanquest. Listo, después de haber hecho esto, ambos personajes ya estarán disponibles en el multiplayer online y si ya completaste todos los episodios, también los encontrarás disponibles en el modo de campaña. Entre otras cosas. Metroid T.R.M. incluirá una película de dos horas con los cinemas del juego, una vez que termines de jugar Metroid T.R.M., el cual sale el 31 de agosto exclusivamente para Wii, podrás desbloquear un modo llamado Theater, el cual junta los diferentes cinemas del juego y parte del gameplay pregrabado en una película de dos horas de duración. Esta información viene de una entrevista que hizo la revista japonesa Famitsu con los creadores del juego y que fue traducida por el sitio 1A. El aspecto de la narración de T.R.M. continúa siendo un papel importante incluso después de haber terminado el juego. Está este modo Theater que te deja ver todas las escenas juntas para crear el efecto de una película. Hemos colocado tanto peso en disfrutar de la historia como lo hicimos con los aspectos de la acción de este juego, pero es difícil comunicar totalmente una historia en un videojuego con solo una pasada, dijo el diseñador Yoshio Sakamoto. Aunque al mismo tiempo, hace que muchos jugadores acaben el juego por segunda vez para obtener todo, y es de ahí de donde la idea de la película vino, ya que te permite hacer varios descubrimientos de cosas que olvidaste o diálogos que tienen más sentido en modo de retrospectiva. Espero que ayude a los jugadores a entender mejor la historia, agregó. Al parecer esta película, además de tener una duración de dos horas, también estará dividida por capítulos, como si se tratase de un DVD. ¿Les gusta la idea? Y además. Edición limitada de Medal of Honor incluirá la beta de Battlefield 3, el anuncio que hizo EA de la edición limitada con la que contará su juego, Medal of Honor. Por si aún estás durando en adquirirla o no, quizás lo siguiente te haga cambiar de opinión, ya que parece ser que la compañía anunció hoy que esa edición limitada contará con acceso a la beta de próximo juego de dice, Battlefield 3. Por supuesto, no sabemos prácticamente nada de Battlefield 3, solo que el juego está en desarrollo gracias a las declaraciones de un ejecutivo de EA en el 2009. Por lo pronto es todo lo que se sabe, esperemos que EA revele más información al respecto pronto, quizás en la Gamescom que se llevará a cabo el próximo mes. Recuerden que Medal of Honor sale a la venta el 12 de octubre. Y entre otras cosas. El PSP GO falló por su precio, sabemos que en muchos lugares, el PSP GO no tuvo ni una pizca de éxito. ¿Pero por qué creen que haya fallado de sobremanera? The AM17, la compañía desarrolladora de juegos como Worms, Super Frog y Alien Breed, cree que se debe a un problema en los costos del dispositivo. En primer lugar, el presidente de la compañía, Martin Brown, dijo en una entrevista con Incorporated Grammers que la distribución digital fue la que ayudó dramáticamente al equipo a lanzar juegos como Worms 2 Armageddon y Alien Breed Impact. Entre otras cosas. Resident Evil y Street Fighter 3DS no serán lanzados este año fiscal, dos de los más grandes títulos que fueron presentados para el 3DS durante el E3 fueron sin duda Resident Evil Revelations y Super Street Fighter IV 3D Edition, pero parece que ambos juegos no saldrán durante este año fiscal. Pero además. Rumor Call of Duty Black Ops tendrá ediciones Ardener y Prestige, parece que Activision planea lanzar una edición Ardener y otra Prestige de su nuevo juego, Call of Duty Black Ops, tal y como lo hiciera con Modern Warfare 2 el año pasado. El sitio IGN reporta que la tienda en línea Wii.com, enlistó ambas versiones del juego en la mañana. Por desgracia, estas dos versiones especiales ya no aparecen en el sitio, ya que fueron retiradas de inmediato, seguro por obra de la propia Activision. La tienda enlistó a la versión Ardenet con un precio de 80 dólares y la Prestige con un precio de 150 dólares, aunque no daba detalles de qué es lo que incluía cada una. Cuando IGN contactó con Activision para preguntarle sobre la existencia de estas ediciones de lujo, un representante le contestó diciendo que aún no han hecho ningún anuncio al respecto hasta la fecha. Bueno por ahora estas son las noticias que tengo, no olviden suscribirse para más noticias de videojuegos y más. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.